Para la posición de hoy vas a necesitar un banquito, una silla, algo donde podamos recargar nuestro pechito. Y vamos a hacerla en el suelo de preferencia, así que pon un tapetito de yogas o unas almohadas para que no te chingues las rodillas. La persona que va a recibir se va a poner en cuatro en la posición de perrito y vas a recargar tu pecho en esa silla o en ese banco. Todo tu peso lo vas a recargar y nada más vas a sacar bien esas nalguetes. Y la otra persona pues va a ir encada atrás de ti. El poder, el movimiento, la velocidad lo tiene la persona que va atrás. Ahora, persona que estás con tu pechito, puedes poner tus manos atrás, te pueden poner tus manos atrás. Podemos jalar del pelo, podemos dar unas nalgadits, es una gran posición para dar nalgadits. Pero es una que estás recibiendo, acá no estamos estimulando el clit, entonces por eso yo te recomiendo meter tu manita y tocarte con esto y con esta parte rozar ligeramente sus. Y esta posición es ideal para amigos promedio o pequeños por la profundidad. Te recomiendo no volverte loco, sino alternar ritmos y usar esas manitas para andar toqueteando. ¡Disfruten! ¡Disfruten!